¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡No! ¡Más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, llega ya, llega ya Una estrella en la noche de paz Navidad, Navidad, a soñar, a soñar Que la vida es felicidad Navidad, Navidad, traerá, traerá Nuevas ilusiones que cantar Navidad, Navidad, unirá, unirá Nuestro corazón a los demás ¿Quién rodea a Evelin? ¡Los bandores! ¿Quién adora al niño Dios? ¡Sólo reyes! ¿Quién guía a su majestad? ¡Una estrella! ¿Quién protege a Jesús? ¡Los bandores! ¡No hay guerras, no hay venas! ¡No hay crisis, no hay problemas! ¡Vamos todos a intentar que siempre sea Navidad! Hoy es Navidad Mañana es Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Ni un día, ni dos, ni un mes, ni veintidós! ¡Que siempre sea Navidad! ¡Ni un día, ni dos, ni un mes, 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 ni un mes! ¡Que siempre sea Navidad! ¡Que siempre sea Navidad! ¡Navidad! ¡A brindar! ¡A brindar! ¡Por un año de prosperidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡A volar! ¡A volar! ¡Con los reinos por la eternidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Nieva allá! ¡Nieva allá! ¡Sol de la humanidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Todos somos niños! ¡Sin edad! ¡¿Quién se junta a cenar?! ¡La familia! ¿Quién nos va a felicitar? ¡Los amigos! ¡¿Quién pide a Papá Noel?! ¡Los pequeños! ¡¿Quién en Kimberly como él?! ¡Los mayores! ¡No hay guerras! ¡No hay penas! ¡No hay crisis! ¡No hay problemas! ¡Vamos todos a intentar! ¡Que siempre sea Navidad! Hoy es Navidad, mañana es Navidad, feliz Navidad, ni un día ni dos, ni un mes ni veintidós, que siempre sea Navidad. Que siempre sea Navidad, hoy es Navidad, mañana es Navidad, que siempre sea Navidad. Que siempre sea Navidad, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 Música Yo oigo, ven y los recuerdo, yo oigo, ven y los recuerdo Yo oigo, ven y los recuerdo, que yo oigo, ven y los recuerdo Ay, toito, vienen contigo, que no saben los demás, alegrón Ay, toito, vienen contigo, que no saben los demás, alegrón Yendo y volviendo, de una locurita a la otra Yo me iba a entretenir, veniendo Ay, como dejaba caer, como dejaba caer Como dejaba caer, como dejaba primita caer Dejaba mi caer, me dejaba prima caer Y pa' que yo la recogiera, la pide y diga A ver qué eres Anda y dime y no te calles Anda y dime y no te calles Ay, dime lo que yo te he hecho Pa' por la tarde besarme Y después quitarme el beso Ay, anda y dime y no te calles Ay, dime lo que yo te he hecho Ay, pa' por la tarde besarme Y después quitarme el beso Nunca te dao, yo nunca te dao Nunca te dao, yo nunca te dao Nunca te dao, que nunca te dao Que a ti los buenos días me habéis tomado Que a ti los buenos días me habéis tomado Nunca te dao, yo nunca te dao Nunca te dao, yo nunca te dao Mare, mare, mare Tú tal a'marek tebe Béna ja'ma kudya Béro mola kudya lalva lho Mare, mare, mare Mare, mare, mare Béro mola kudya lalva lho Mare, 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 mare Béro mola kudya lalva lho Mare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, mare, mare Mare, 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 mare Mare, 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 mare 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 Mare, mare Mare, 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 mare Mare, 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 mare 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 Mare, mare 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 No estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Navidad, navidad, dulce navidad, con campana este día hay que festejar. Navidad, navidad, porque ya nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Pachores de Abelé, queréis pronto llegar, seguí a aquella estrella que allí os guiarán. Llegándole veré, dormido en su pajar, con sus dulces sonrisas y hojas de la paz. Navidad, navidad, dulce navidad, con campana este día hay que festejar. Navidad, navidad, porque ya nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, navidad, dulce navidad, con campana este día hay que festejar. Navidad, navidad, porque ya nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. La Virgen Isabel, a su lado estará, y los tres reyes magos regalitos le traerán. Y se hizo mi raturro, mas a pan para alegrar, al niño que ya nació, que ha nació en el monta. Navidad, 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 dulce navidad, con campana este día hay que festejar. Navidad, navidad, porque ya nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, navidad, dulce navidad, con campana este día hay que festejar. Navidad, 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 porque ya nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, navidad, dulce navidad, con campana este día hay que festejar. Navidad, 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 porque ya nació, ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, navidad, dulce navidad, dulce navidad, dulce navidad, dulce navidad, la general de Buenos Aires. Vamos a ver que mañana es fiesta y al otro también. Campana sobre campana y sobre campana una. Asomate a la ventana de la niña y la cuna. Belén, campana de Belén, que los aéreos tocan que nuevas me traen. Recorrido tu rebaño a donde va pa' torcido. Voy a llevar al portal requeso, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los aéreos tocan que nuevas me traen. Belén, campana de Belén, que los aéreos tocan que nuevas me traen. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cabinito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, de Holanda ya se ve. Cargadito de juguete, cargadito de juguete, para el niño se ve. Olé, olé, holanda, olé, de Holanda ya se ve. Sobra libja, ayuntad, la ranca paloma le canta a rodar. He, 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 he he. Con el sol de la higuerita Llega la sal de los mares Y la vigente roción Le hace al niño unos pañales Y la vigente roción Le hace al niño unos pañales La mura le duñe y el buey le bajea La blanca paloma le canta a la ea Ea, 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 ea La mura le duñe y el buey le bajea La virgen dio que la ermita El niño no tenía cuna Con estrella y romero San José le hizo luna Con estrella y romero San José le hizo luna La mura le duñe y el buey le bajea La blanca paloma le canta a la ea Ea, 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 ea Entonces sempre se diga Lo llegano a la ea, 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 ea be Arbeitsont ide�era Pa' que se secaran, pa' que se secaran, pa' que se secaran, el niño dormía o se le cantaba. Música Cantaba José María la baba, tendiendo los trapos pa' que se secaran, pa' que se secaran, pa' que se secaran, el niño dormía o se le cantaba. Música Cantaba José María la baba, tendiendo los trapos pa' que se secaran, pa' que se secaran, pa' que se secaran, el niño dormía o se le cantaba. Música 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 Música